Yo creo que lo he dicho a partir de la firma que hemos tenido los gobernadores. Aparte, creo que lo han escuchado todos el presidente. Hay gremialistas que han trabajado para la política del presidente y creo que, bueno, más ellos deben tener antes que, en este caso, que lo recibe este gobernador, deben tener las directivas que el presidente ha dicho que no iba a avalar los aumentos de sueldos. Así que yo creo que esto no es una cuestión de deseo de uno. Nosotros veníamos haciendo el operativo todos los años, pero también quiero decirles con total claridad que los fondos que hoy la provincia tiene, imagínense, yo estoy todavía ansioso porque se sancione el presupuesto nacional para el año 2018, donde ya están comprometidos, por lo menos es lo que nos ha dicho, al menos 2.800 millones, es decir, 300 millones más con respecto al resto, pero también hay una realidad que hasta el momento tenemos cero, porque el presupuesto que ha elevado el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional dice cero. Así que yo creo que estas personas que de alguna manera trabajaron con el presidente deben estar más conscientes que nunca. Digo esto con mucho respeto. ¿No va a haber bonos de fin de año para la administración pública ante esta situación? Y mire, yo no sé cómo contestar, quiero decirlo muy respetuosamente, o sea, nosotros lo veníamos haciendo año tras año. Hoy tenemos la imposibilidad económica financiera. De todas maneras, este año creo que ha sido un año dentro de las dificultades, desde hace un año que hemos posibilitado un 32% de aumento, cosa que no ha hecho ninguna otra provincia. Yo reconozco que tenemos los sueldos más bajos del país, pero es de acuerdo a lo que nos marca nuestro presupuesto. Justamente ese es el fin que tenemos nosotros como Consejo Económico Social para que de alguna manera podamos discutir y podamos transparentar los fondos cuando correspondan. Y por supuesto, dar lo mejor que podemos hacer, dar todo lo posible dentro de lo que se pueda.